Es el canelo, eres el que manda Terminó humillado el travieso Arce Defiende al canelo Álvarez Y manda la p*** a Juan Manuel Márquez En vivo Imperdible Pues hola que tal Bienvenidos a un nuevo video de estilo mexicano VoxTV Bienvenidos a esta subsección al estilo mexicano Con su amigo Eduardo de los Ríos Y es que Ay, ay, ay Otra vez estamos aquí en otro video Super polémico mis amigos ¿Y por qué? Porque acaba de salir a la luz Una mesa redonda Entrevista, análisis O como lo quieran llamar ustedes Donde se juntaron varios expertos Ex campeones y analistas del boxeo Para Ay, ay, ay Pues hablar del tema Super mencionado Ya y polémico Canelo y Benavides ¿Y qué creen? Pues el travieso Arce Cayó en vivo A Juan Manuel Márquez Sí Así como lo escucharon Y vieron en el título De este video Porque un Juan Manuel Márquez Terco con atacar a Saúl Del Canelo Álvarez Y exigir una pelea contra David Benavides Que si no llega a ser el Canelo En los próximos meses Debería de perder sus títulos Declaraciones de Márquez Quien fue muy insistente en esta mesa redonda Hasta que mis amigos Pues le sacó el tapón al travieso Arce Y lo cayó Y para muchos También lo humilló en vivo Esto porque el travieso Defendió a Saúl el Canelo Álvarez Dijo que David Benavides No es la única pelea buena en el panorama Dijo que Canelo era Quien parte y reparte el queso Y quien es que manda también dentro del boxeo Y ay, ay, ay Le dijo a Juan Manuel Márquez Tú no eres nadie para decidir Quien debe ser el próximo rival del Canelo O si pierde sus títulos ¿Qué opinan? Y es que fue un duelo de leyendas El que se pegaron Juan Manuel Márquez Y el travieso Arce Por esta próxima y posible pelea Canelo Benavides Sigue creando polémica Sigue también creando opiniones divididas Y ay, ay, ay Con el paso del tiempo Y con los expertos también ya involucrados en ella Créanme Cada vez se pone más y más buena Pero como siempre les digo No voy a dejar solo en mis declaraciones O en mis palabras Esta noticia Porque sí, mejor Aquí les voy a poner Lo que declaró cada uno en esta mesa redonda Tanto el travieso como Juan Manuel Márquez Y ay, ay, ay Y les voy a poner también Un fragmento de este video Mientras les narro este polémico suceso Que tiene y el que parte y reparte el queso En este momento Es el canelo ¿Eso me lo he hecho a la basura y a Dios? No, pues eso lo tienen que decir Zulaimán Ahora bien, bueno Pues esta mesa redonda Sucedió y tuvo lugar en el programa ProVox TV Que conduce como todos sabemos Juan Manuel el Dinamita Márquez Y que últimamente Pues ha estado centrado en el tema Canelo Benavides y mis amigos Luego de entrevistar al Bandera Roja Tema del que ya les hablé Y les hice un video también Pues se hizo esta mesa redonda Para hablar más a fondo De esta próxima pelea Donde estuvieron invitados Como Marco Antonio Barrera El Travieso Arce Eduardo Lalo Camarena Y Juan Manuel el Dinamita Márquez Y es que ahí Se tocó el tema Pues quién debe ser el próximo rival de Canelo Para el 2024 Y sí Juan Manuel Márquez Salió a reafirmar, confirmar Y hasta exigir Que sea David Benavides A lo que el Travieso Arce Contestó y reaccionó así Y aquí les dejo a un lado Sus declaraciones y palabras al respecto Mira Canelo es quien tiene la última palabra Y es que tiene una baraja de oportunidades también Está Germán Charlo Está David Benavides Está Jaime Munguía Y hasta está una posible revancha Contra Dimitri Vigol La verdad es que Canelo Es quien tiene la última palabra Para escoger un rival claro Es quien tiene también Quien parte Y quien reparte el queso En este momento Y nos guste o no A mí o a ti Dijo el Travieso Arce El Canelo Álvarez Es quien manda en este momento No hay más Dijo el Travieso Arce Reaccionando a las declaraciones Y exigencias de Márquez Quien está pidiendo frenéticamente Como les digo Canelo Benavides Y ay, ay, ay La reacción de Juan Manuel Márquez Después de esto Crea Fue muchísimo Pero muchísimo Muy polémica Esto porque prácticamente Estaba al borde De explotar De un coraje Contra El Travieso Arce Por salir a declarar esto Y respaldar al Canelo Álvarez Y ay, 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 ay Lo interrumpió Para decirle Al Travieso Directamente esto Bueno Entonces No tiene caso Ser el clasificado Número 1 Y que seas El retador oficial Eso Me lo echo A la basura Y adiós Eres el retador oficial Y no pasa nada No hay problema Le dice Juan Manuel El Dinamita Márquez Al Travieso Arce Y ay, ay, ay Y el Travieso De una manera poética Le contestó así A Juan Manuel El Dinamita Márquez Eso lo tiene que decidir Mauricio Sulaiman Si le quita los títulos o no Tú no Él verá Si avala O no avala Las próximas peleas Del Canelo Álvarez ¿Qué opinan mis amigos? Pues les dijeron sus verdades A Juan Manuel El Dinamita Márquez En su cara Y en vivo Y es que Después de esta contestación Del Travieso Arce Juan Manuel Márquez Continuó largo y tendido Explicando el porqué Canelo Álvarez Debe de pelear Si o si Contra David Benavides O debe de perder Sus títulos Declaraciones Que yo ya no les voy a poner Porque ya hemos hablado Una infinidad de veces De estas declaraciones De Márquez Contra el Canelo Álvarez Y ojo Antes de que se me echen Encima aquí abajo En los comentarios Les digo Yo estoy de acuerdo Que Canelo Álvarez Debe de pelear A continuación Contra David Benavides Porque es el retador Mandatorio Pero Si no estoy de acuerdo En la postura Que ha tomado Juan Manuel El Dinamita Márquez Quien parece Quiere ser él Quien decide Si Canelo Pelea contra Benavides O no O si pierde Sus títulos Porque como El Travieso Arce Le dijo Eso no lo decides Tú Lo decide Don Mauricio Sulaimán Y el organismo Declaraciones Súper acertadas Del Travieso Arce Si me lo permiten Amigos míos Pero Pues sigue la polémica Y van a seguir Las reacciones Créanme Hay polémica Para rato De este tema Canelo Benavides Y si tú No te quieres Perder ninguna actualización Ni ningún comentario O declaración Ya sabes Suscríbete Si no estás suscrito Y estate al pendiente Porque aquí te actualizamos A diario Lo que pasa Dentro del boxeo Y en esta polémica Canelo Benavides Mis amigos En fin Nada más les quiero preguntar Pues que piensan De estas declaraciones Del Travieso Arce Contra Juan Manuel Márquez A quien si Lo cayó en vivo Ante miles de fanáticos Mis amigos Nos vemos en la próxima Adiós Adiós